Buenas noches querida familia de Morena Visión, esta es la oración de la noche del día de hoy para que oremos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, en esta noche me acerco hasta ti para darte gracias por todas las cosas que haces en mi vida y en la vida de mi familia, y gracias porque sabemos que cada uno de nuestros logros y de nuestras alegrías provienen de ti. En esta noche te entrego mi vida y la vida de mi familia, por favor mira nuestras luchas, nuestras necesidades y nuestras súplicas, ayúdanos a limpiar nuestra mente de las cosas que duelen y nos impiden ser felices, y por favor llénala con misericordia, fe e ilusión. Padre Celestial, quiero que nuestro descanso esté soportado en ti, por favor cubre nuestro hogar con tu manto, visita nuestra morada, líbranos de todo mal y peligro, y permite que esta noche sea una noche de encuentro contigo, de recogimiento y de plácido descanso. Y mañana, cuando los primeros rayos del sol anuncien la llegada de un nuevo día. Por favor permítenos despertar llenos de confianza y optimismo, para disfrutar de todo lo que tú has preparado para nosotros. Señor, te pido que seas la alegría de mi vida, la fuerza que mueve mi corazón, la esperanza en medio de la dificultad y la fresca sombra en medio del desierto. Por favor, acompáñame hoy, mañana y cada día de mi vida, pues mis días solo son plenos y dichosos si tú estás a mi lado. Señor mío, gracias por estar presente en mi vida y hacerme sentir que en cada oración y diálogo contigo, puedo llenarme de tu paz y de tu bendición. Es hora de descansar feliz y confiado, pues Dios te ama, Él bendecirá tu noche y el nuevo amanecer. Confía, no hay mejor descanso que el de los hijos de Dios. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Señor y Dios mío, en quien creo, a quien espero, a quien amo más que a todas las cosas, te doy gracias por haberme creado, redimido, hecho cristiano y conservado en este día. Dame luz y gracia para conocer mis pecados y arrepentirme de ellos. Te adoro, Dios mío, postrado con profunda humildad ante tu presencia soberana. Creo en ti, porque eres verdad infalible. Espero en ti, porque eres bondad infinita, fiel a tus promesas. Te amo con todo mi corazón, porque eres sumamente amable, y amo a mi prójimo como a mí mismo, por amor a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Yo soy el hermano Enrique y gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. Que Dios nuestro Señor cuide sus sueños. No olviden compartir esta oración con sus familiares y seres queridos, para que sigamos orando juntos. Hoy sábado le pido al Señor que los bendiga, para que pasen una noche colmada de bendiciones y tengan una bendecida mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!